Programate con la S, este miércoles 11 de octubre, Gran Brigada de Salud en la vereda El Carmelo. Valoración integral en la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Atención en higiene oral, psicología, vacunación, toma de citología cervicouterina, controles de crecimiento y desarrollo, planificación familiar, entrega de medicamentos, toma de laboratorio clínico, atención por médico general a pacientes con enfermedades crónicas. Este miércoles 11 de octubre, en la vereda El Carmelo. Agenda ya mismo tu cita al 310-246-3183, 313-834-1156, 321-221-1996, 310-626-7359. En la S Centro de Salud San Juan de Dios, nuestro compromiso es contigo.